En el mundo de One Piece nadie recuerda qué sucedió durante el periodo entre 900 y 800 años aproximadamente, el llamado siglo vacío. Los 20 reyes que fundaron el gobierno mundial, al final del mismo son considerados los dioses creadores del mundo. A pesar de que es del conocimiento general que muchas civilizaciones ya existían desde tiempos aún más antiguos. La historia de la humanidad se extiende milenios hacia el pasado, y aunque no sabemos mucho sobre este periodo, las cosas que conocemos son sin duda interesantes. En este video voy a repasar cronológicamente todos los eventos que conocemos de la historia de One Piece que se llevaron a cabo hace más de 900 años. Comenzamos con un dato indirecto, pero que es probablemente la referencia al tiempo más antiguo de la historia conocida de One Piece, y ese es la era de los dinosaurios. En Little Garden, Vivi hace alusión a que hay islas que por el aislamiento de la gran línea se quedan estancadas en el tiempo, y menciona que por lo tanto, Little Garden se quedó atrapada en la era de los dinosaurios. No sabemos qué tan atrás en el tiempo fue esta era en el mundo de One Piece. Cuando Vivi menciona este dato dice que hay islas que permanecieron sin cambio por miles de años. Claro, eso no es un indicador de nada, pero quiero enfatizar en que aunque en el mundo real los dinosaurios se extinguieron hace millones de años, en One Piece esta era podría no haber sido tan lejana. Lo que sí es verdad es que a la era de los dinosaurios se les considera como parte de la prehistoria, es decir, el periodo de la tierra antes de la evolución de las sociedades humanas tales que pudieran registrar eventos a través de la escritura. La era de los dinosaurios es por lo tanto el periodo más antiguo conocido por nosotros en cuanto al mundo de One Piece se refiere. Vamos ahora mucho más hacia el futuro, en concreto, 5000 años antes del presente aproximadamente. Este es el punto en el que el árbol del conocimiento de Ohara comienza su existencia. Ahora, debo recalcar un detalle importante sobre este árbol. En el manga y anime de One Piece solo se nos menciona que el árbol tiene más de 5000 años de antigüedad, mas nunca se nos dicen los detalles de cómo fue que llegó ahí. La wiki de One Piece en inglés menciona que el árbol fue plantado por la gente de Ohara, y referencia para esto al databook One Piece Yellow. Sin embargo, la edición que yo poseo del databook, que es la versión en español de Editorial Panini, en ningún momento hace alusión a que el árbol fuera plantado, y simplemente dice que es un árbol autóctono de Ohara, es decir, que es nativo de la isla. Hay una diferencia significativa entre la noción de que el árbol haya sido plantado y que creciera de manera natural. Porque si fue plantado, quiere decir que ya había una civilización en Ohara desde hace más de 5000 años, que tenía el conocimiento para plantar árboles y por lo tanto, ya había nociones de agricultura en este momento. Pero si el árbol creció por su cuenta, entonces es posible que se desarrollara en un periodo incluso en el que todavía no había gente viviendo en Ohara. No es difícil determinar el tiempo de vida de un árbol en el mundo real, y probablemente tampoco lo sea en el mundo de One Piece. Así que por el momento, hasta que sepamos más sobre este tema, aunque sabemos que el árbol del conocimiento nació hace más de 5000 años, no es evidencia contundente de la existencia de civilización en Ohara en este punto de la historia. Lo que sí es evidencia más que contundente sobre la civilización en la tierra, viene de la declaración durante el arco de Arabasta sobre que el palacio de Alubarna fue creado hace más de 4000 años. Esto implica que no solo civilización, sino una suficientemente avanzada existió en este periodo y fue capaz de crear un palacio así. No tenemos más información y no sabemos cómo era la civilización que creó este palacio. Lo que sí sabemos es que la familia Nefertari no fue la familia real en ese momento, pues siendo Cobra el doceavo rey de su familia, es imposible que la dinastía Nefertari se extendiera milenios atrás. No tenemos información del resto del mundo en este periodo, y es básicamente imposible saber cómo eran las cosas por estos tiempos, salvo por la construcción de Alubarna. Aún así, gracias al diario de Nolan tenemos un dato interesante. Él registra el año 1120 como el punto en el que llega a la isla de Yaya. Sabemos que eso sucedió hace 400 años aproximadamente desde el presente y por lo tanto el año actual de la historia debe rondar alrededor de los 1500. Pero eso nos deja con un detalle curioso, y ese es que el año 1 del calendario del círculo de Marokai en Reki en japonés sucedió hace 1500 años aproximadamente. El año 1 en un sistema de calendarización denota un evento tan importante que es considerado merecedor de ser el que determina la numeración de cada año. En nuestro mundo, el calendario gregoriano se creó con la idea de que el primer año correspondiera con el nacimiento de Jesucristo, si bien esto no es completamente preciso. Además, otros calendarios como el bizantino y el hebreo utilizan como punto de referencia el momento en el que según la Biblia fue creado el mundo, si bien ambos difieren en su cálculo en el que esto sucede. Por otra parte, los calendarios budistas suelen usar como referencia el punto del paranirvana de Buda, es decir, la ascensión al nirvana final después de la muerte. Cabe destacar que el año de referencia de un calendario no se determina en ese mismo año, o al menos así es en nuestro mundo. Por ejemplo, el calendario gregoriano fue promulgado a partir del año 1582. Esto quiere decir que si bien el año 1 del Cayenne Reki debió ser algo de suma importancia para el mundo de One Piece, incluso podría ser un evento mítico de carácter religioso, es probable que la adopción de ese calendario sucediera en algún punto después del evento, y no precisamente durante ese año en cuestión. Existe otro calendario, Tenreki o Calendario del Cielo, el cual probablemente era el sistema utilizado para medir el paso del tiempo antes del Cayenne Reki. Si bien no tenemos confirmación de esto, ese es el calendario que usa Robin para describir algunos eventos de la historia de Arabasta cuando le miente a Crocodile sobre el contenido del poneglyph de la tumba real. Dado que Robin usa el Tenreki y no el Cayenne Reki, que es el sistema usado actualmente y desde hace siglos, es posible, si bien no está confirmado, que los eventos que Robin detalla sucedieran hace más de 1500 años. Estos eventos fueron usando el sistema Tenreki, Cajira conquista Arabasta en el año 239. La dinastía Vitein de Taimar inicia su mandato en el año 260. El gran templo Taf completa su construcción en Erumalu en el año 306 y la existencia del gran héroe de Oltea, Mamuddin, en el año 325. Robin no pudo completar la frase sobre este héroe pues fue interrumpida por Crocodile. Dado el carácter religioso del año de referencia de los calendarios del mundo real, podemos especular que el año 1 del Cayenne Reki está relacionado a alguna creencia que perdura hasta la actualidad, puesto que dicho calendario no fue puesto en desuso. La existencia de una biblia en One Piece sugiere que probablemente el evento que marca el inicio del Cayenne Reki hace 1500 años esté relacionado al contenido de dicha biblia. Cabe destacar que diversas conversaciones a lo largo de One Piece muestran que el sistema de creencias ha cambiado mucho con el tiempo. Por ejemplo, la raza lunaria eran considerados dioses, así como figuras tales como Poseidón, Plutón, Urano y Nika, todos ellos que se dice llevan el nombre de un dios, probablemente eran venerados en ese tiempo. Sin embargo, en la actualidad los dioses del mundo son considerados los 20 reyes fundadores del gobierno mundial y sus descendientes, Lost en Ryubito, son conocidos como los descendientes de los dioses, además de ser referenciados como deidades en sí mismos. Resulta curioso que el gobierno mundial no decidiera cambiar la calendarización para considerar como año uno el final del siglo vacío, y por lo tanto quiere decir que el año uno del Cayenne Reki pudo haber tenido un contexto antes del siglo vacío, y el gobierno mundial simplemente se apropió del mito y lo reformuló para adaptarlo a su propia ideología. El Cayenne Reki era usado mucho antes del siglo vacío, pues la fundación de Shandora, según Robin, se entera en una estructura en las ruinas de Upper Yard, se menciona como en el año 402 de dicho calendario, hace aproximadamente 1100 años. Eso nos lleva justamente a la siguiente fecha conocida del pasado distante, que es la fundación de Shandora. Aquí cabe destacar que durante la mini historia de Enel, vimos que la gente alada de las Islas del Cielo y de Shandora son descendientes de una civilización que vivía en la luna, en una ciudad llamada Birka. Esta civilización al perder recursos decidió bajar al planeta azul. No hay una conexión aparente entre el abandono de Birka y la fundación de Shandora como para asegurar que sucedió primero, pero es una buena aproximación el pensar que la gente alada de la luna al bajar al planeta azul, eventualmente fueron los fundadores de Shandora. Esto en contraposición a otra idea, que sería que había humanos alados tanto en el mar azul como en la luna, y Shandora fue fundado independientemente del estatus de Birka. Por el momento es difícil saber en qué momento sucedieron los eventos de los murales, pero al menos podemos suponer que son sucesos que tienen más o menos alrededor de 1100 años de antigüedad. Vamos a otro punto interesante de la historia. Ahora hace mil años. Aquí tenemos dos aseveraciones algo contradictorias si me preguntan. Por un lado se dice que Sunisha tiene aproximadamente esta edad, pero por otro lado, el ducado Mokomo que yace en su espalda también tiene una edad estimada de mil años. Es obvio que el ducado no pudo haber sido creado a espaldas de un Sunisha bebé, y por lo tanto hay dos opciones. Una es que Sunisha naciera ligeramente hace más de mil años, lo suficiente para que creciera a su tamaño actual y luego el ducado Mokomo fuera fundado hace mil años en su espalda. La otra es que Sunisha y el ducado comenzaran su existencia casi al mismo tiempo, pero la ciudad de los minks no fuera fundada directamente sobre Sunisha, sino en una isla o continente y después de algún evento se trasladara a espaldas del elefante ya cuando éste estaba crecido. Por el momento no hay evidencia contundente que favorezca una u otra teoría, pero cuando menos sabemos que fue hace aproximadamente mil años que tanto Sunisha como el ducado Mokomo llegaron al mundo. La portada del capítulo 884 del manga nos aclara que más o menos por esta misma fecha comenzó una enemistad entre las tribus de brazos y piernas largas, que perdura hasta la actualidad. Es incierto el porqué comenzó esta pelea. Otro suceso que probablemente ocurrió alrededor de ese periodo es el inicio de la dinastía Nefertari de Arabasta. Aunque no tenemos una fecha precisa de esto, el rey Cobra menciona que él es el doceavo rey de su linaje, lo cual hace probable que los Nefertari tomaran el control del país de arena en algún punto previo al siglo vacío. Sin embargo, esto no está completamente confirmado, dado que la duración del reinado de cada uno de los 11 Nefertari antes de Cobra es incierto por el momento. Nos aproximamos al inicio del siglo vacío, y la única información que tenemos de esta era es sobre la tribu Tontata. Ellos poco antes de hace 900 años abandonaron su hogar en busca de recursos, y se encontraron con un mundo lleno de humanos, con actitud hostil hacia ellos, que los cazaron casi al punto de la extinción. Esto nos sugiere que muchos países ya habían sido fundados para ese momento y por supuesto en su mayoría eran de humanos. Eventualmente, los Tontata llegan a Dres Rosa y el rey Don Quijote, posiblemente aquel que es uno de los 20 reyes fundadores, o bien el padre o abuelo de este, dada la cercanía de este evento con el siglo vacío, hizo un trato con los Tontata para trabajar a cambio de darle seguridad. Pero sus intenciones eran siniestras, y el trato llevó a una época de esclavitud para la tribu enana al mismo tiempo que Dres Rosa prosperó y la familia real se enriqueció debido al trabajo y sufrimiento de sus nuevas adquisiciones. Este es considerado por los Tontata como el periodo más oscuro de su historia, periodo que se extiende hacia el comienzo del siglo vacío y probablemente más allá. Sin embargo, los Tontata no tienen registro alguno de lo que sucedió pasado el punto que da comienzo a los 100 años en blanco. Para terminar, es necesario contemplar que la raza Lunaria vivía en la Red Line en el pasado distante. Barbablanca le comentó a Marco que esto sucedió antes de que los Tenryubito vivieran en Marilloa. Sin embargo, no sabemos exactamente cuándo es que la raza Lunaria fundó su civilización en la Red Line. Aunque podría ser que eso fue antes del siglo vacío, también existe la opción de que sucediera precisamente durante dicho siglo, y es por eso que menciono esto al final del video, dado su posicionamiento incierto en la cronología. Hasta aquí son todos los eventos de los que sabemos con certeza que ocurrieron antes del siglo vacío. Probablemente con el pasar de los capítulos iremos conociendo más y más sobre el pasado de One Piece. Muy importante para entender la evolución de las civilizaciones, la coexistencia de las razas, la razón de la migración de los Tontata y la gente de Birka, la razón de la dominancia de los humanos por sobre las demás razas humanoides, entre otras cosas. En el próximo video de esta sección analizaré todo lo que conocemos sobre el siglo vacío, información que aunque escasa es bastante interesante. Dale like a este video si te gustó y no olvides suscribirte al canal para más videos sobre One Piece. Para terminar agradezco mucho a todos los miembros del canal. Si quieres aparecer en los agradecimientos al final de los videos y tener acceso a todo el contenido antes de su publicación, sigue el enlace en la descripción o haz clic en el botón de unirse debajo del video. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!